Muy buenas Behinders, estamos aquí un día más y hoy vamos a reaccionar a algo que me habéis pedido vosotros mucho Ayer estábamos en el directo de Xbox, el que por cierto comentaré en otro vídeo seguramente de noticias que haré en el día de hoy Pero me comentaste mucha gente que reaccionase a un vídeo de SFDX Show sobre cómo funcionaría la Nintendo Switch 2 Xbox ha construido parece ser que una consola, un dispositivo con las mismas características que hasta ahora se saben filtradas de esta supuesta consola Y la ha puesto en funcionamiento, vamos a ver realmente qué es lo que nos ha enseñado, cómo funcionaría los juegos y cómo ha construido ese dispositivo Tengo mucha curiosidad y vosotros me habéis pedido que reaccione a esto, así que vamos a reaccionar Pero antes lo que yo quiero que reaccionéis es a lo siguiente que os voy a enseñar Eneva, Prince of Persia de Lost Chrome, ojito con el juegazo que nos han sacado Ubisoft, recomendadísimo Como también os recomiendo que os paséis por Eneva, lo tenéis en la línea de descripción en link Porque podéis conseguir Prince of Persia de Lost Chrome por precios de risa, lo tenéis baratísimo y demás para todas las plataformas Lo tenéis aquí para Xbox y lo tenéis también para otras plataformas más, también podéis comprar salto para poder comprarlo más barato en las tiendas digitales Y en definitiva, os recomiendo muchísimo que os paséis por Eneva para ver las ofertazas de este pedazo de Metroidvania Recomendadísimo, que yo os insto a que juguéis Así como también tenéis otras muchas ofertas por aquí para ver, así que echenle un ojo a Eneva Juegos digitales y por supuesto también físicos de segunda mano, muy baratitos Y recuerda, como siempre digo, si quieres apoyar este vídeo puedes dejar un like si te ha gustado Puedes suscribirte, compartir, activar la campanita para estar al tanto de próximos vídeos del canal Y vámonos con la reacción a SFDX Show de esta supuesta Nintendo Switch 2 que se ha montado A ver qué es lo que es esto Hola de nuevo y bienvenidos a Behind The Games Y es que muchos están ya hartos de las noticias de Nintendo Switch 2 De los rumores, de las filtraciones, de los podrías Y últimamente estamos trayendo vídeos a veces de esta consola que aún no ha llegado Pero no rumores y no suposiciones y no teorías Sino cosas interesantes o polémicas que giran alrededor de esta consola Pues bien, hoy os voy a traer una curiosidad que vosotros mismos me habéis pedido al respecto Y es cómo funcionaría esta consola SFDX Show ha construido lo que vendría siendo un dispositivo Con el chip gráfico que tendría la supuesta Nintendo Switch 2 Y nos ha enseñado cómo funcionaría Y yo, como me debo a mi audiencia directamente Me he ido al vídeo de SFDX Show para ver qué es lo que nos tiene preparado Porque yo quiero saber realmente qué es esto exactamente El chip gráfico de la Nintendo Switch 2 Impresionante Vamos a ver qué es lo que se podría hacer Con el chip gráfico que se ha filtrado en las características Repito, hay muchas filtraciones Nada es 100% oficial Pero seguramente gran parte de estas filtraciones que ha habido Fidedignas de NVIDIA Vayan a hacerse realidad en el dispositivo final Por lo tanto, podríamos hacernos una aproximación De cómo va a rendir la Nintendo Switch 2 Con este vídeo Tengo, repito, mucha curiosidad Así que lo voy a reaccionar con todos vosotros Yo creo que vamos a ir para allá A ver qué tal luce Esto que nos ha preparado este señor Vamos a ver Vamos a bajar un poquito volumen Y vamos a reaccionar todos juntos Hazte vídeo Mientras ponte cómodo que empiezas de esta aventura A ver, a ver Esta es la Nintendo Switch Tal vez te parezca un poco ridículo que te la presente Ya que es la mejor consola portátil del mundo Bien Estamos de acuerdo A ver Tenemos el mismo teclado, ¿eh? Este señor y yo Que no les parece Aquí nos está hablando Como ya hemos hablado aquí muchísimas veces De más o menos Las especificaciones que tendría Hay filtraciones Repito Que seguramente Vayan a formar parte del dispositivo final Hay gente que dice Que esto solo son suposiciones No, no son suposiciones Son filtraciones Hay gente que dice Que de la Nintendo Switch esta No se filtró nada de lo que fue finalmente Eso es mentira Hubo filtraciones finales Que salían hasta los Joy-Con y todo Incluso También hubo filtraciones Que decían exactamente el chip Que iba a tener esta consola Hubo otras muchas que no acertaron Pero Las más fiables Las que Canales que yo seguía por aquel entonces Porque yo no tenía canal Ponían como más fiables Fueron las que acabaron siendo Las características De la actual Nintendo Switch Por eso digo que Quien dice Que nunca se habló de esto Con la actual consola Es mentira Si Ya se hablaron de cosas Y se acertaron en muchas cosas Todo se filtra O por fábricas O por proveedores O lo que sea Aquí tenemos la Switch por dentro Bien Bien A ver A ver Vamos a ver Sorpréndenos Vamos a pasarlo un poco Vale Ha comprado aquí Esto ha comprado La gráfica Tal cual Supongo que prepara la gráfica sola No va a hacer un dispositivo Ni nada La usará simplemente La compre Porque consume mucho menos Y aunque en la práctica No hay nada similar De escritorio Ya que es un chip Mobile Sería una RTX A2000 De portátil Por lo que es una práctica Que trae más o menos Los Kuda cores Que tendrá la Nintendo Switch Bueno en realidad Unos pocos más Pero hay que tener en cuenta Que la Nintendo Switch Es un sistema cerrado Por lo que se optimizará En consecuencia El rendimiento será muy similar A este chip No sale ningún vídeo mío ahí En lo de Switch 2 No sale ningún vídeo mío ahí No sale ningún vídeo mío ahí No, no sale ninguno No sale ninguno Cuando pone Nintendo Switch 2 Vale, vamos a pasar un poquito Vale Ah, vale En un mini PC Lo va a montar en un mini PC, tío El problema es que no sería justo Ya que montar estos dos No se aprovecharía bien El chip gráfico Ya que estoy seguro Que Nintendo Le sacará todo el partido A ese pequeño chip Igual junto Con el Tigra De la primera Switch Por eso lo que vamos a hacer Es empujar Al máximo SGA 107 A ver, a ver, a ver Esto Y es un procesador Pepino De bajo consumo La verdad es que Tengo mucha curiosidad Por saber Si acaba teniendo esto ¿Cómo va a rendir? Supongo que probará con juegos, ¿no? ¿Qué mejor que un Ryzen De 8 núcleos De portátil De última generación? Supongo que probará con juegos Y es que Esta pequeña placa base Para ver qué tal funciona 7 De 8 núcleos 16 hilos De bajo consumo Que aunque no es igual Creo Que valdrá Así que vamos a verlo Bien Ahí lo tenemos La verdad es que Esta plaquita Pedazo de disipador Tiene Muy guapa Hasta hace poco Los gráficos integrados De esta plaquita Eran los más top Pero bueno Ya vienen las nuevas APU Y GG Lo bueno es que Podemos conectar El Qi GA 107 Vale Atención Gente Mi gente Se viene La verdad es que Lo va a comprimir todo Muy poco espacio también Pero es que una Switch 2 Va a tener menos espacio Que esto Pero bueno Va a ser como una especie De simulación Tenemos todo funcionando Y todo listo Para probar a ver Como rindo A ver A ver A ver A ver Resulta Que esta gráfica Como viene de un portátil No hay driver Yo todo emocionado Con que quería ver Como tiraría la Nintendo Switch 2 Ya que dicen Que tira un montón Pero Este chip No lo puedo ejecutar Ops Que usemos Driver Frankenstein Son driver oficiales Que traen Ah Veis Yo estoy muy desconectado De este mundillo Bien A 2000 Frankenstein Ok Espera 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 Y ahora da señal Por los conectores De vídeos Que antes no daba nada A ver Desenchufo De la placa Y conectamos En la gráfica Y Funciona Funciona Vamos Bueno Bien A ver Vamos a probar A ver Gente Que se viene Se viene lo bueno Como Como funcionarían los juegos A ver Como funcionarían los juegos En Creo que es una idea Próxima Chicos Esta mierda Va muy bien Oye Este juego yo no lo he jugado Nunca Hasta 2K Hasta 2K En alto A 80 FPS Sin Sin ningún Reescalado Vale Mira Un juego cartoon De estas características Lo correría Con la punta Del Ciro Básicamente Aunque 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 tú y yo Estaremos de acuerdo Que este juego No saldrá en Nintendo Ya sabes Family friendly Como se dice antiguamente Este juego es Más De Sega SFDXO Tío No Nintendo No son Ya tan family friendly Madre mía Tío No Ese comentario No me ha gustado Vamos a ver Tío Nintendo No sacaría esto Pero yo creo Que nos demos Un paseíto Por la ISO Sabemos que precisamente Los family friendly No son Nintendo Eh Ay El comentario La puntillita Se sobraba Esto no lo sacaría Que a Nintendo Pero Nintendo Tiene juegos Mucho peores Que este En su ISO Ya os lo digo yo Eh Venga vamos a ver Ponme un Cyberpunk Ponme un Cyberpunk A ver Es impresionante Que el GA107 Sea capaz De hacer esto El avatar Frontiers Of Pandora Cuidado eh Uff Como se vería Esta mierda No Bueno Pensad Pensad Que estamos En gráficos Altos Y en 1440 Sin ningún Tipo De interpolado No hay ni Reescalado Ni leche Están a pelo Cuidado Y este juego Y este juego es top Este juego es muy top ¿Quién decía Que me acuerdo yo Mucha gente que dice Van a ser imposibles este tipo de juegos en la Switch 2 Cuidado como se aproxime Porque se va a aproximar La potencia bruta de la Switch 2 a esto Porque va a poder mover este juego Y este juego se ve brutal, repito Cuidado eh Venga ya Capaz Pero el Alan Wake 2 Chupa eh Chupa eh Cuidado eh De igual modo Entiendo que la Nintendo Switch 2 Tendrá dos modos Un modo portable Y un modo dock Por lo que modo portable No necesitará una resolución realmente Claro Sino Con una resolución Baja Reescalada Será más que suficiente Es que está probando a pelo eh Probablemente veamos este chip Subir frecuencias Y brillar en todo su esplendor Está Está Es que cuidado Que Alan Wake 2 Tira muchísimo eh Cuidado con esto eh Lo más importante que yo me hago es Con este hardware Sería capaz de rodar El nuevo GTA 6 Pues la Nintendo Switch 1 Se quedó sin el GTA Sobre todo por limitaciones Cuidado con el GTA 6 eh Va a salir Va a salir Va a salir Repito Va a más de 70 pps Y si Mira 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 Estamos hablando de un juego Que salió hace un montón de años Y está claro Vamos a subir más La resolución Ahí Esto va en el 80 Pero Y si en vez de probar el Rage 7 Probamos el Rage 8 El motor más avanzado Que ha sacado Rockstar Al público Y si Hablo De Red Dead Redemption El Red Dead Redemption Papu Cuidado eh Se podrá jugar A Red Dead Redemption 2 A muy buena tasa de FPS Y a 1440 ¿Quiere decir esto? Que GTA 6 funcionará En Nintendo Switch 2 Pues Yo realmente creo que sí Ya que en la práctica Es una evolución De este motor Yo os digo una cosa Como GTA 6 salga en Switch 2 ¿Dónde se van a meter Todos los que vienen a los comentarios Muchos días? Yo Yo solo Yo solo Yo solo lo informo ¿Vale? ¿Dónde se van a meter? Impresionante Teniendo en cuenta Nos lo está diciendo No lo está diciendo eh Va a pasar Esto puede cambiar Va a pasar Va a pasar Sería realmente increíble Dependiendo de la frecuencia Brutal eh El dock Seguramente Quede por encima De la Steam Deck O la ROG Ali En cuanto a esta gráfica De portátil Modificada Frankenstein Aunque es muy barata Cuidado eh Un chip Muy pequeño Yo os dejo el link En la descripción Pero Yo no me la compraba Me lo he pasado genial Con Cuidado eh Bueno gente Yo aquí Sinceramente Tengo que dejar Las conclusiones Y es que las conclusiones Que ha sacado Me dan la razón Lo que él está diciendo Es lo que ya llevamos Mucho tiempo diciendo aquí Potencia bruta No es lo mismo Que rendimiento Repito Esta consola Con la arquitectura Que va a tener La ha estado probando Sin aplicar DLSS Sin aplicar Raytracing parcial Que lo va a poder tener Sin muchas otras Cosas Con los juegos En bruto A 1440p Corriendo el Avatar Frontiers Pandora Corriendo el Alan Wake 2 Corriendo el Red Dead Redemption 2 Y ojito Porque a menos Que sea similar A estas características Que se están Filtrando constantemente Nintendo Switch 2 Va a poder soportar Los juegos De esta generación Y eso va a suponer Un salto brutal Va a suponer Un salto espectacular Lo digo sinceramente Behinders Se viene una época Maravillosa Para Nintendo Y estoy seguro Que lo que va a hacer Nintendo Switch 2 Va a ser sorprendente Y si Va a ser más potente Que una Steam Deck Y seguramente Que una Axus Rockalike Va a serlo Y muchos Repito Cuando vean ciertos juegos En esta consola Puede ser Que no vayan a saber Donde meterse Nos espera Una época Maravillosa Behinders Y repito Este vídeo no hace más Que confirmar Todo lo que yo vengo Mucho tiempo diciendo Y por lo que mucha gente Insulta Dice que somos unos flipados Que es imposible Que no se que Bueno bueno Ya lo veremos Por lo pronto yo creo Que va a estar muy cerca De esto El próximo sistema De Nintendo No se vosotros Que opináis Pero a menos que sea Un 75% parecido A esto Que lo va a ser Vamos a poder tener Todo tipo de juegos Third parties Comienza una nueva era De Nintendo Behinders Y este vídeo Solo hace más que reconfirmar Repito Lo que ya venimos Mucho tiempo sosteniendo En el canal Que si viene una nueva era Para Nintendo Que nuevos juegos Van a llegar Que serían imposibles Que llegasen En la actual consola Y que va a poder Competir No Pero si Compartir generación Con las actuales consolas No llegará A los estándares gráficos Que ellas tienen Pero podrá soportar Todos y cada uno De los juegos Que se lancen En las mismas Nos espera Una época maravillosa Y Vamos a vivirla juntos Behinders Se vienen unos tiempos Maravillosos para Nintendo Y creo que esta consola Puede sorprender A todo el mundo SFDX Show Nos ha demostrado Lo que se podría hacer Con las características Filtradas Imaginaos Si Nintendo Aplica todo esto El DLSS El Ray Tracing Parcial El Ray Reconstruction Y muchas otras técnicas Que aquí este señor No ha aplicado Solo ha puesto los juegos A pelo Y ya hemos podido ver Auténticas maravillas Que podrían correr En un dispositivo Portátil Bienvenidos a la nueva era De Nintendo Behinders Porque ahora es el momento De que Nintendo Pueda estar A la vanguardia De su Tecnología Portátil Y a la altura Para poder ejecutar Todos los juegos Que la competencia ejecuta Recuerda Recuerda que si te ha gustado Este vídeo Puedes dejar un like Bien fuerte Suscribirte Compartir Y activar la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Del canal Recuerda también Que si te has quedado Con ganas de más Por aquí te dejo otro vídeo Por aquí te dejo El botoncito De suscribirte En primera línea De descripción Tienes un link En los juegos digitales Muy baratitos Y yo me voy muy contento Con esto Con esta prueba De verdad te lo digo Recuerda Que te espero aquí Con más y mejor En la próxima entrega De Behind The Games